400.000 bolívares mensuales debe destinar un parlamentario del interior del país para acudir a las sesiones en la Asamblea Nacional. Así lo aseguró Luis Silva, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Bolívar. Estamos pagando para ser diputados. El pasaje aéreo ir y vuelta son 27.000 bolívares semanales. En hotel se gasta cerca de 30.000 bolívares semanales también y eso que alguna tarifa preferencial que nos ha dado un amigo. Y en comida, bueno, es sumamente alto. El costo de ser diputado para un diputado de la provincia, de la provincia lejana, como es mi caso, que vengo de Ciudad Bolívar, supera los 400.000 bolívares. Denunció que desde julio no reciben el pago de su salario, pero a esto se le suma otra limitación. Los 16.000 bolívares de viáticos no cubren el precio de un boleto aéreo. Escuche parte de la travesía semanal de este parlamentario. El sueldo en general no nos lo cancelan ni julio, ni agosto, ni septiembre. Pero yo quiero decirte también que los viáticos apenas son 16.000 bolívares. Cuando solo un pasaje de Puerto Ordaz acá me cuesta 13.000. No me alcanza ni siquiera para regresar a Puerto Ordaz. Y yo vivo en Ciudad Bolívar, donde todavía tengo que trasladarme de Puerto Ordaz a Ciudad Bolívar o de Ciudad Bolívar a Puerto Ordaz para tomar el avión. Silva reconoce que pese a las trabas económicas, es deber de los legisladores cumplir con sus funciones constitucionales. Para el parlamentario es más grave que el gobierno nacional viole el Estado de Derecho y desconozca al poder legislativo. El que está acá tiene que asumir su responsabilidad. Indudablemente que el tema económico nos afecta a todos, sin duda. Pero acá más importante que el tema económico es el irrespeto al Estado de Derecho. Cuando no se reconoce el Estado de Derecho, cuando desde el Poder Ejecutivo se ignora por completo a la Asamblea Nacional, cuando desde el Tribunal Supremo de Justicia se invalida todas y cada una de las decisiones de la Asamblea Nacional, sencillamente hemos llegado a lo que se conoce mundialmente como una dictadura. A mediados del 2016, los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática informaron que ya no gozaban de las tarifas preferenciales en el Hotel Alba Caracas, que les permitía pagar 1.500 bolívares por una habitación. Beneficio conferido por el convenio entre el antiguo Hilton con la Asamblea Nacional. Ahora deberían cancelar unos 19.500 bolívares por noche. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Antonieta La Roca, Notiminuto.